A fin de proteger la integridad física de cientos de jóvenes arequipeños, el Ministerio Público, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Arequipa, realizó un operativo inopinado en diversos establecimientos que prestan sus servicios como academias preuniversitarias, detectándose que la mayoría de estas no cuentan con adecuadas condiciones de seguridad. Se encontró que las conexiones eléctricas no son adecuadas, además del hacinamiento de alumnos. Se está verificando que existe riesgo, sobre todo en el nivel eléctrico, al contar con cables mellizos y no tener señalizadas las zonas donde se encuentran los tableros eléctricos. Y también en algunos casos se ha verificado que existe tugurización, sobre todo en las academias preuniversitarias o en las academias de vacaciones útiles, donde muchos alumnos son colocados en un aula en la que ya no hay capacidad para tantas personas. Durante la inspección se detectó que el 70% de estas academias incumplen con las normas de seguridad, por lo que se dispuso que en un plazo de 24 horas deberán corregir las observaciones del sistema eléctrico, de lo contrario se procederá al corte. Un 70% en promedio, un 70-80% tiene el problema de la tugurización y un 80% tiene el problema de los cables mellizos, porque como se ubican en casonas antiguas, antes se utilizaba el cable mellizo, ahora tiene que ser cambiado por un cable vulcanizado o un cable unipolar para garantizar la seguridad de los alumnos y que no se produzca ningún incendio. ¿Cuál es el riesgo que corren los alumnos debido a estas dificultades? Bueno, en el caso que se produzca un incendio es un riesgo severo, en estos casos si no se logra corregir la deficiencia en el plazo dado, en estos casos de 24 horas, se procede al corte del servicio eléctrico hasta que se regularice el proceso, esto con supervisión de Ocinermin. Y en el caso de tugurización, o sea, gran cantidad de personas en un aula se le da un plazo también y en caso de que no se subsane la municipalidad procede al cierre del establecimiento. La mayoría de estas academias funcionan de manera ilegal, debido a que no cuentan con el certificado de defensa civil, situación que pone en riesgo la integridad de los alumnos. Por ello, en un plazo de cinco días deberán resolver las observaciones, de lo contrario se procederá al cierre temporal, así como de una multa equivalente al 50% de una UIT. Lo que viene, se les está dando cinco días por ley, se les da, del que se hace el acta de visita, tienen cinco días para regularizar o presentar su descargo, mostrando su certificado de defensa civil o solicitándolo. ¿Serían clausuradas? Por no tener el certificado, sí corresponde una clausura transitoria y una multa equivalente al 50% de la UIT. Asimismo, se pudo comprobar que algunos de los establecimientos donde se preparan para postular a la universidad, los estudiantes se encuentran hacinados y estudian con poca iluminación, lo que hace de estos lugares no aptos para prestar el servicio educativo, por lo que es importante recordar a los padres de familia y a los jóvenes en general que deben saber elegir los lugares donde estudiarán, que sobre todo les brinden la seguridad para evitar hechos que lamentar. Gracias.